Ojalá, tío, hiciese un remake o algo del 1, tío O sea, lloraría Pero lloraría del gusto ¿Quién sabe? Eh, va, ningún problema No, ¿pueden utilizar el mismo motor que utilizaron el 2? O sea, ¿sería realmente cambiar texturas y poco más? O sea, pues toquetear cosas de la historia Ya, por eso te digo que Ya, coño, pero me vas a comprar juegos que se acercan más al 2000 que al 2010 A un juego de 2012, creo que era No, 2010 ¡Tili! ¡Lo consiguió! Es verdad, no me acordaba yo de eso Me gustan mucho los créditos de este juego Porque te dicen básicamente cómo terminó Por los que siguen vivos Ay, este juego siempre me... Me toca la patatita, tío Pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, que putada, Estel Hola, Pearson Claro, di por hecho que era el tuyo Hostia, que era el tuyo Te iba a escribir, pero Pau, si quieres te confirmo, si sí o si no. Eh, mándame por privado nombre, de ya sabes. Y ahora voy a contar eso también que... Te... ¿Pero te va a mandar para acá? ¿En qué sentido? ¿O a dónde exactamente? A ver, piensa en positivo. Si consigues ahorrar, te puedes pirar y hacer lo que te salga de la punta del cipote. ¡Gracias! Lo que te haya pasado en un sitio ya hace años... No es nada comparable a estar allí siendo mayor de edad. Eso es lo primero que tienes que pensar. Porque las memorias son eso. Memorias. Si me tuviera que regir a base de mis memorias, hazme caso que yo no estaría respirando ahora mismo. Por eso digo... ¡Gracias! 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 Con 500 pavos En España no haces una puta mierda Te da pachuches Pero si que Si no te interesa España De todos modos El euro te interesa bastante más Como moneda Puedes ahorrar euros Y luego ya Una vez que ahorres una cantidad Ya decides Porque 1000 euros Son 10.000 Leis Eran leis tu moneda A ver La conversión que me dijiste En su momento es Un euro Diez leis Pues en su momento Me mentiste Cabrón En su momento Me mentiste Y aquí es donde Nos pillaron Joder Pues si Porque de 20.000 A 1000 Hay un trecho gordo ¿Eh? 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 Lo Lo puta Sí Lo voy a decir una cosa Y mi cuerpo lo disfruta ¡Vámonos! Me disfruto de una puta mierda Pero... Aunque en verdad, Lobo ¿Por cuánto dinero me podría pillar Un PC bueno? Por mil Bueno, ¿un PC bueno? Bueno, bueno En plan... Te lo podrías conseguir por 700 800 Uno Muy bueno 1.200 Pau Podemos hablar las cosas, ¿eh? Podemos hablar las cosas Juegos tochos bien El mío cuesta 900 pavos No te tiré el Conan ni en bajo, no me jodas Eso si quieres Si quieres Ahora quédate Te digo y vemos si podemos Optimizarlo, ¿vale? No te preocupes, anda Si te puedo ayudar en cualquier cosita así Pues coño Coño, ya lo hice en su momento con el GTA Para que te fuese un poquito mejor Y creo que te ahorré bastante dolores de cabeza Aquí será un poquito más complicado Pero también tendrás más opciones Eso es por una cosa que te voy a explicar yo Ahora, ¿vale? Pero eso no lo vas a poder solucionar Por desgracia Por desgracia Eso tiene pinta de Las series X es muy buena O sea, antes que un PC Yo te diría una series X Te lo digo desde ya O sea, un PC solamente Te lo recomiendo Si vas a hacer cosas concretas No solo jugar Si solo es para jugar Serías X ¿Qué quieres saber ahora mismo? Coméntame A ver si puedo hacer algo para ello Si solo es para jugar Doble monitor Porque en uno el rol y el otro Mi vida no he entendido una puta mierda A ver La gracia de que tu hobby sea el rol Es que no te gaste Todo tu vida O sea, no me meto, ¿eh? Pero Es que como lo has escrito Ha sonado insano de cojones Este es el No te metas Incluso construcciones de Minecraft Sí, 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 o sea, sí, entiendo el punto Te entiendo el punto Sí, se puede mirar A ver, todo es mirarlo Yo ya te dije una cosa Porque creo que va a ser lo más óptimo Chaves Eso ya Son elecciones Coño, que haya hablado de elecciones Y justo se haya puesto esta canción Cago en la puta, ¿sabes? Esta canción me pone blandito, ¿vale? Ha empezado como a llover Mis sentimientos, total, ¿eh? Te he hecho los ojos un poco, ¿no? No, luego Un poquito No, pero Este juego siempre me toca Fuera coñas Este juego me deja súper blandito siempre Rollo, me lo he jugado 5, 6, 7 Y significa mucho para mí O sea Para la gente que A lo mejor No haya estado muy atenta Al juego Es literalmente la historia De cómo Realmente se puede cambiar Una persona puede cambiar Puede Puede ver los errores Que ha tenido en un pasado Y Y redimirlos Y eso Pues Me pone blandito Me pone muy blandito No te voy a engañar Ya, tío Buah, Estelian Pues yo me he dado cuenta Antes de una cosa ¿Sabes que cuando vas a por Maika Aunque lleves tú el gorro de De John El juego te lo cambia Automáticamente por el gorro de Arthur? Yo no lo sabía, tío Yo es que estaba Yo es que siempre que Hago esa misión Voy con sed de sangre Quiero matar a Maika Y de repente Me he dado cuenta Me he fijado Porque he visto El cordel Claro Yo siempre lo juego En Play 4 Esta es la primera vez Que me lo paso en PC Y en Play 4 Pues Se ve un poco Pues no, no, no John se lo pone Para esa misión Para el resto de misiones Siempre tiene su gorro clásico Ah, vale Pues yo Yo lo he visto Y me he puesto Me he puesto Me he puesto Super blandito, tío Me he puesto Super blandito, tío Es casi En plan No, tío No No Sí, no No, no, no Sí, soy el primero Que lo entiende Ahora también te voy a decir GTA 6 O Rete Reemption 3 O Rete Revolver 2 O lo que vayan a hacer Después de Sobre esta saga Eh ¿Va a tener también Estos 40 minutos Dos de créditos Yo pregunto Me termina el juego ahí 20 Yo creo Yo creo que estaría bien Cambiar de aires Yo creo que estaría bien Cambiar de aires Y hacer una historia distinta Y no Y que no sea Redemption 3 O si es Redemption 3 Sea la historia De redención De Otros personajes Porque aquí Aquí queda bien Porque en el 1 Quieres saber más Aquí no quieres saber más Porque ya sabes Lo que va a pasar Si te ha jugado el 1 Claro Aquí ya sabes O sea Esto es Literalmente una oda Al fan Que Como yo Por ejemplo Con 12 13 años Vio Una carátula En el game De un tío Con barba Y rajas aquí Apuntando Con una recortada Con el fondo rojo Esto es una oda A esos ¿Estás bien, John Marston? Desde que te compaste este millstone En los negros Deberíamos intentar Deberíamos mantener Este lugar a ir Yo pagué nuestras pagas Con ese dinero Yo... Uh... No quiero hablar Con ese dinero Y no más de ese... Es terminado, Abigail Estoy seguro Entonces, trabaja En este rancho En el que llevas Y levantando a tu chico Sí, señora ¿Estás siendo sarcastico, John Marston? ¿Me? Ha... Nunca Bien De todos modos Pensaba que te gustabas Este lugar No, John No me gusta Lo amo Es casa A mí nunca A mí nunca me pasó ¿Eh? Pero... Pero sí O sea... John antes Al principio Tenía Tenía su propio Su propio Aspecto de movimiento Y tal Pero Por cosas de la vida Eh... Tuvieron que quitarlo Pues gente Se finí No sé No sé Estás 2 2 3 2 4